Algo importantísimo también que ocurrió hace poco fue esta reunión que tuvo el candidato de la Alcaldía Mayor Ernesto Villegas con el colectivo de los derechos de los animales. También lo conocemos como esa Misión Nevado. Vamos a ver lo que se vivió en esta importante actividad. Todos los que vamos los animales bien pendientes de esto. La Plaza de los Museos sirvió de encuentro para que el colectivo Nevado y el candidato de la Revolución a la Alcaldía Mayor de Caracas, Ernesto Villegas, unificaran propuestas para la protección de los animales en el área metropolitana. Villegas hizo una invitación a la población. A todas aquellas personas que desarrollan una sensibilidad especial con el tema de los animales, particularmente aquellos que están en las ciudades, que hacen de compañeros y compañeras de muchas familias, de muchos seres humanos. Nosotros los hemos invitado a construir en conjunto una política metropolitana de protección animal y los hemos invitado además a acompañarnos en la ejecución de esa política a partir del 8 de diciembre cuando le hemos dado una gran victoria a la Caracas metropolitana para abrirle las puertas al futuro. El respeto por los animales y su protección fue la principal propuesta de los participantes durante la asamblea. Los planteamientos fueron los siguientes. Tenemos la masificación de las jornadas de esterilización en las zonas populares, porque el problema no es la caja de cachorros que nos dejan en las puertas de los hogares o las cajas de cachorros que nos dejan en los refugios, es la perra que pare en las barriadas, es el animal que no se esteriliza, el que crea las grandes manadas en la calle porque no tienen un sistema de atención pública de salud gratuita. Necesitamos maximizar la esterilización a nivel nacional, porque no hacemos nada con matanzas. Eso es una solución absurda, cruel y podríamos llamar hasta fascista, porque estamos eliminando algo que nos estorba para beneficio de nosotros y no buscando la capacidad de amar, el de masificar ese amor, el poder trabajar de la mano, en la defensa de los seres que no pueden hablar por sí mismos. Representantes de diversos colectivos de protección de los derechos de los animales señalaron que fue muy positiva la reunión. Este encuentro realmente sienta las bases de lo que se está vislumbrando como un futuro muy promisor para los animales. Realmente sabemos, a mí me consta, que Ernesto Villegas toda la vida ha sido amante de los animales porque nos ayudó hace 20 años con sus reportajes para que se aprobara la ordenanza, primera ordenanza en el país de protección animal. Durante el encuentro los protagonistas fueron los cachorros, donde el candidato del PSUV a la alcaldía mayor resaltó que el socialismo también implica el amor a las otras especies. Yo creo en un socialismo que incluya el amor por otras especies del reino animal, que no solamente sea un socialismo humanista, sino también animalista. Yo llamo a hermanarnos, aquellos que amamos al ser humano y luchamos por el ser humano, como aquellos que amamos y luchamos por los animales. Es una misma causa, una misma sensibilidad, un mismo valor. Villegas resaltó que todos los ciudadanos y ciudadanas debemos trabajar en conjunto con la misma sensibilidad en el marco del quinto objetivo del Plan de la Patria 2013-2019 para la salvación del planeta. Bueno, hermanos, son llamados los mejores amigos del hombre y por eso los que amamos a los animales y tenemos mascotas nos damos cuenta ese amor de una forma tan especial que ellos nos hacen llegar y cómo está comprobado que ayudan a las personas que tienen algún tipo de enfermedades, de patologías y también a botar ese estrés diario por medio de esas caricias que nos hacen llegar.